Hola, mi nombre es Helen Tatiana Esteves. Para hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de camarón ensalzado al estilo de uno. Para eso vamos a necesitar camarón, mango, cebolla picado en julianas, pimentón, sal, un poquito de picante, zumo de limón, ajo, cilantro y salsa de tomate. Aguacate y para la presentación lo vamos a hacer con lechuga, limón y las galletas saltinísimas de limón. Vamos a mezclar los ingredientes, el camarón previamente descondilado, el mango, el cebolla, el pimentón, el zumo de limón, el ají, la sal, el ajo, el cilantro, vamos a incorporar y le echamos la salsa de tomate. Mezclamos. Y lo dejamos reposar por 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos vamos a montar la decoración. Ya montamos las galletas saltinísimas de de uno. Ahora vamos a montar el aguacate que también lo consiguen en las tiendas de uno. pasamos a echar el cebolla de camarón. Lo decoramos con una rodaja de limón y le echamos un poquito de pimienta. Ya amigos este es nuestro ceviche de camarón ensalzado al estilo de uno. Gracias. 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 Gracias.